Hola chicas y chicos telenoveleros, en este video te hablaré que fue de la vida del actor José Luis Reséndez. José Luis Reséndez es un actor mexicano reconocido por participar en diversas telenovelas, durante casi 15 años de trayectoria fue parte de 20 producciones televisivas y se consolidó como uno de los intérpretes y modelos más atractivos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en 2018 anunció que había decidido tomar un descanso de las telenovelas, lejos de los ya casi inexistentes monstruos televisivos. El guapo actor formó parte de la telenovela Destilando Amor, esta novela logró cautivar al público no solo por la gran historia de amor entre Rodrigo Montalvo y Gaviota, sino por los personajes que complementaban la historia y refuerzan la trama, tal es el caso de Hilario, el guapo capataz de la hacienda La Montalveña, personaje interpretado por este guapo actor, que le dio gran popularidad. José Luis Reséndez nació en Monterrey, Nuevo León el 14 de octubre de 1978, cuando tenía 20 años en 1998, ingresó al CEA de Televisa, donde estudió por dos años. Desde entonces empezó su carrera en el mundo de las telenovelas, sin embargo, hoy se encuentra alejado de la pantalla chica. En el año 2001, José Luis le llega la oportunidad de participar en su primera telenovela, Amigas y Rivales, con el papel de Juan. Luego, en el año 2003, Reséndez representó a México en el certamen de belleza masculina Mister Mundo, donde fue el tercer finalista. A su regreso del certamen, Reséndez continuó participando en telenovelas mexicanas como Clase 406, La Madrastra y Destilando Amor, entre otras. Sin embargo, en 2008, el actor tendría la oportunidad de tener su primer papel protagónico en la telenovela, Tormente en el Paraíso, al lado de Sara Maldonado, Eric Elias y Mariana Cevani. Un año después, en 2009, formaría parte del reparto juvenil de la telenovela Camaleones, proyecto de la productora Rocio Campo. Sin embargo, esta sería su última telenovela en México, pues el resto de sus proyectos, hasta la fecha, han sido en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Estuvo protagonizando en Telemundo la telenovela Corazón Valiente. Señora Cero fue su última incursión en la televisión. En el mismo año en que comenzó a grabar esta serie, nació Lana María, que llegó a hacerle compañía a su hermana mayor y guía. El nacimiento de su hija Lana, el mexicano mencionó, que es el mejor regalo que le pudo haber Dios, ser padre. Reséndez actuó en dos temporadas de Señora Cero. En esta serie, dio vida a Don Teca. En julio de 2018, medio año antes de que la serie de televisión creada por Roberto Estopelo llegara a su fin, justo cuando empezaban las grabaciones de su última temporada, el actor publicó una carta en su cuenta de Instagram en la que explicó las razones por las que no participaría más en ella. Tras evidenciar que no se llevó a un acuerdo económico justo, Reséndez señaló que tuvo que esperar casi un año para comenzar las grabaciones sin goce de sueldo, pero que se le notificó vía email de que su participación ya no sería requerida. Tras dar a conocer la carta, realizó un video en vivo en el que se pronunció contra los abusos que experimentan los actores por parte de los ya casi inexistentes monstruos televisivos. Lamentó que en sus 15 años de carrera haya tenido que aceptar las condiciones absurdas para estar en pantalla. A pesar de que se alejó de la pantalla chica, sigue activo en sus redes sociales, en las que sus fans han sido testigos de sus cambios de look, dejó el rostro lampiño y el pelo engominado de sus inicios por una prominente barba y una larga melena. El actor causa polémica en redes, por los memes que publica y por algunas publicaciones sexualmente sugerentes. Actualmente el actor es un empresario web y trabaja de eso, también con publicidad en las redes sociales. Quiero que me comentes acá abajo cuál es tu telenovela favorita de este actor y si lo extrañas en pantalla. Te suscribas a mi canal y por supuesto me regales un like. ¡Gracias!